Buenos días, familia hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas una vez más, Connie Family Vlogs, ¿cómo están? Hoy es día lunes para mí, espero que la hayan pasado muy bien, el día de la madre que fue ayer, que la hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en casa. Hoy, chicas, está un día nublado de nuevo, miren, oscuro y nublado, pero tenemos planes nosotros de ir a hacer cosas pendientes. Les cuento que quiero pintar las paredes de la casa y voy a ver si hoy nos da tiempo de buscar la pintura para tenerla lista aquí. Estoy tomándome mi café todavía, toda chorreada tengo la taza. Pues sí, pienso ir a buscar la pintura, esa la pintura la voy a comprar en Sherwin-Williams, es de allí donde quiero ese color. Siempre he comprado pintura en Home Depot, pero esta vez la quiero de Sherwin-Williams. Y voy a comprar dos latas, si es posible, para pintar toda la sala de ella. No sé si dos latas me va a gustar, porque es toda la sala, chicas, que quiero pintar todo. Esperen, esperenme les muestro. Miren, chicas, quiero pintar toda esta pared, así, toda esta. O sea, todo ese marco de la sala, quitar ese color como moradito que hay allá, todo eso alrededor así. Por eso ni he hecho decoración de aquí, de esta área, porque quiero pintar. Miren qué desorden está la sala. Esos son productos, chicas, que tenemos pendientes, que para colaboración, que tengo que hacer. Miren qué hermoso ramo de flores que me trajo esmeralda ayer. Qué grandote está. Huelen bien rico esas rosas. Pues sí, amores, quiero hacer eso. A ver si vamos a buscar toda la pintura. ¿Saben qué tan bien me gustaría? Miren, yo pongo un tape allí para colgar el cuadro. Es que lo tengo en otra área. También me gustaría quitar este color de aquí, de esta pared, para quitar todo eso, este gris. Porque eso, pues, lo pusimos porque estaba allí. También aquí en la cocina un pedacito. Quisiera quitar todo eso, pero no sé. Vamos por parte a ver si me gusta este color. Realmente el color que tiene, como ese azulito, ese color así, es así que estaba la casa desde que, pues, desde que yo me casé con mi amor. Solamente hemos retocado, chicas, los colores. Y pienso que ya es tiempo de, miren, ¿dónde tienen las niñas los que en de ustedes? Esas niñas se acomodan todas allí. Y este es el equipo del parlante de mi amor que ayer puso la música a todo volumen. Ya saben cómo es él. Pues sí, corazones, vamos a eso hoy día. Necesito también ir a Burlington, a Rose, a todas esas tienditas. Pero esta vez no ando buscando decoración, sino que ando buscando un blazer amarillo porque mi niña va a tener un evento en la escuela, mi niña Ashley, y se va a disfrazar de Amanda Gorman. Creo que sí se llama, es una chica de piel oscura. Muy importante, no sé qué, no sé muy bien su historia, pero ellos van a tener un evento en la escuela. Necesito buscarles el blazer amarillo y una blusita blanca de botones, que la blusita blanca de botones es más fácil, pero el blazer para niños es muy difícil y luego ese color. Tengo que ir a buscar eso también. ¿Qué más? Voy a pasar por el Dollar Tree, que necesito unos materiales para hacer manualidades. Toda esta semana que estuve mala, este, no, no he podido hacer manualidades. Chicas, quiero aclararles un puntito ahorita que menciono lo del canal principal. Este, hay algunas de ustedes. Dime, amor. ¿A quién es el pan del 30? Oh, es a las 10, creo. ¿A las 10? Ajá. Deja revisar bien, espérese, chica. Ahorita seguimos que voy a revisar algo. Ay, ande el chiche interrumpiéndome. Ya se me fue el hilo. Ni sé dónde que estábamos. Ahora tengo que ver los clics anteriores en qué es el chiche. ¿Tú nos vas a saludar? Hola, mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal, Connie Family Vlogs. Señores, miren. La chiche me está echando la culpa a mí, ¿verdad? Pero son cosas que hay que hacer. ¿Cómo está mi gente? Y yo siempre, no estoy mirando ya, no, sino. Mire el lente, concha. Aquí, tú sabes, mirándome yo para ver si yo estoy. Tú supiste. Qué vanidoso es. Mire el lente. Es que si miro el lente, como que siento que miro el bico. Les cuento que el chichi se ha comprado un set de peines para peinarse la barba. Hasta una planchita se compró. Una planchita para su barba. Qué hombre más vanidoso. Sí, no, pues ustedes saben. Hay que comprarse su peine. Su plancha. ¿Por qué ustedes creen que las mamás son las mujeres que se planchen el pelo? No, los hombres también nos planchamos la barba. ¿No me entiendes? Una planchita para la barba. Ustedes pueden creer eso. Esto se está jodiendo cada vez más. Así es, mi gente. ¿Cómo la han pasado? Díganme, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo las trataron ayer? ¿Cómo las trataron en el Día de las Madres? Ah, ¿las trataron bien? ¿Las sacaron a comer? ¿Afuera? Pero, pero, pero le cocinaron, las trataron como reinas. ¿Qué? Aunque sea afuera, pero miren. Más bueno. Con eso le digo, estoy mudo. Papio. Desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche, aproximadamente. ¿Qué? Ay, ay, ay. Y ya para cerrar, me comí un maíz que me dejó boba. Ya, mejor no hubiera comido ese maíz. Estaba a punto de explosión mi, mi panza ya. Pero yo quería ese maíz. Ustedes saben. Para que ustedes vean. Todavía hay carne ahí y maíz se le regalentaba y morito. Ay, Dios. Eso vamos a comer hoy día. Y es fácil. O sea, ¿qué comer? Ay, 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 ay. Mi gente, eso díganme, díganme. ¿Qué más? ¿Qué más le regalaron? ¿Se portaron bien esos caballeros? Si no, ya saben, díganmelo para ponerle la queja. ¿Qué? Le vamos a poner la queja en la queja. Que reporten en los comentarios y los dejen descubiertos. Juan no me dio nada para sacarlos a la luz aquí. Juan, José tampoco. Tampoco. Si. Ay, ay, ay. Mauricio tampoco me dio nada. Hay que ponerlas en la queja descubierta. Señores, no se les engañar con las flores. ¿Ok? Déjenme decirles por qué. Porque las flores son. Las flores deben estar ahí anyway. Todos los meses. O sea, no digas por qué es el Día de las Madres. Ese día específico están las flores. Las flores siempre tienen que estar ahí. Porque es algo que mantiene la buena vibra. Con la familia. Y aparte de eso. Que la madre no es un solo día. Sino todos los días. ¿Ok? So. No se dejen engañar con las flores. ¿Ok? Ah, que me regaló un ramito de flores bien bonito. Mmm. Esos estaban a 10 dólares en Walmart. Estaban en especiales. Ay, chicha. Vamos a ser realistas. Estaban en especial en Walmart. A 10 dólares. Por eso se la compraron. Ay, ay, ay. Ahorita va a ser pleito de esas casas, chicha. Así que. No, no. No es que es pleito. Es que es la realidad. No se dejen porque miren, miren. ¿Dónde están las flores? Ahí en el comedor. Por allá por el comedor de flores. Eso. Es más, yo creo que aquí van a poner una jardinería de flores. Una florería de... De flores. De flores. Ok, so. Ahí sí. Así que. Déjenlos para ponerlos aquí para ver quiénes son esos culpables de la madre flores. Ok. Para dejarlos al descubierto. Y mencionarlos en los videos. Oye, Juan. Por favor. Flores. No, man. Flores todos los meses. Es un regalo. Ay, espero que no hablan de ese tipo de regalos como se suelen hacer. Mi amor. Te traje tu lavadora. Mi amor. Te traje tu juego de cocina que siempre quería. Miren qué regalo, señores. Jesús padre. Y se lo digo porque en los países uno acostumbra hacer eso. Ay, déjame regalarle una estufa. Oigan, qué regalo que hacen. Una estufa, pero para que le cocinen nomás. Ay, no. Una lavadora para que le laven nomás. O una plancha. O una plancha para que le planquen. No, no. No, no, no. Así no, así no. Así que no se dejen. No se dejen. Ok. Ay, sí. Ay, ese suspiro. Ay. No, estoy viendo que estaba pintando ayer y me le cayó. Antier fue. Estaba retocando los gabinetes y estaba con este reloj allí yo toda. Muy fina, muy fina. Y me le cayó pintura. Pintando con finis, ve. Pintura reloj, mira. No, pero yo vi pintura en el piso y por eso me di cuenta que pintaste. Y dije, mami, tú pintaste. Sí, la gabinete. Y yo pensé que era porque miraba los gabinetes más blanquitos. No, porque vi los gabinetes. No, porque vi la pintura en el piso fue. Por eso te pregunté. Sí, la gabinete. Nadie me quiere. Nadie. Nadie. ¿Quién lo jode? Eso, ¿quién me jode? Y tus hijas. Oigan, esas niñas, ¿cómo lo hacen? Esas niñas le sacan hasta el último juguito que trae. Dios mío, desde que escuchan que abre ese garaje, por ejemplo, los fines de semana que vienen muertos de trabajar, esa niña andan para aquí y para allá con él y no lo dejan. Tranquilo, Dios mío. Qué muchachas. No. Fíjense que el día sábado creo que fue. Mi amor se tardó un poquito más de lo normal para llegar a casa. Entonces, pues ya sabemos la hora que está aquí. Y Ashley texteándole. Papi, ¿estás bien? Ya está la hora. No has llegado. No tienen vida. Señores, miren. Yo pensaba que iba a ser la madre, pero ya yo le había dicho a su mamá que me iba a parar a comprar las carnes y eso para prepararlas para el día de la madre. Y veo que me llega un texto. Ah, cuando ves Ashley. Mira, ¿qué quieres? Dice, papi, ¿dónde tú estás? ¿Estás bien? Son las seis y once y no has llegado a la casa. Yo normalmente estoy aquí a las cinco cuarenta y cinco, cinco cincuenta más tardar. Y dice, a ver, ¿dónde tú estás? ¿Todo está bien? Son las seis. Hasta. Eso fue así. Las seis y minuto. Seis y once. Y no has llegado a la casa. ¿Estás bien? Y vean acá. Estoy controlado por. Pero se siente bien bonito. Muy bonito que. Que tus niñas a tan corta edad sepan a la hora que llegas. Ni si pasa esa hora. Ni siquiera ahora. Minutos, señores. Que es lo que más me sorprende. Ok, porque son veinte minutos más de lo normal. Solo con veinte minutos. Que me estén teciendo que sí estoy bien. Que me sentí bien porque. Wow. Dice, wow. Sí están pendientes a la hora que yo llego. Porque yo no trabajo muy lejos. Mi trabajo queda cerca. Solo normalmente estoy aquí quince minutos. Pero como ese día tuve que salir. Hacer esas compras. Yo me quedé así. Y después, papi, ¿dónde tú estabas? Pues ya cuando vieron el carro y las bolsas. Oh, ok. Está bien. Esa muchacha no tan fácil es. Así es. Pues sí, amores. Vamos a ver qué más hacemos entonces. Todavía no me acuerdo qué era lo que les iba a decir. Se me fue. A ver si la agarro más tarde. Y después, oh, era aquello, ¿ok? Se murió. Ese cocotazo ya más. Miren, tengo el pelo mojado y me eché un. ¿Cómo se llama? Mur. Y me hice así para que el pelo se me haga. Ustedes saben. Así todo voluminoso. Ah, no. Ya está estirando. Bueno, es bien complicado. Las que tienen el pelo rizo. Lo quieren tener lacio. Bueno, porque a mí a veces así se me pone como un león, güey. No me gusta. Bueno, Chicuela. Seguimos al ratín. Chicas, fíjense que ya fui a Burlington y no encontré nada. A Rose y no encontré nada. Voy a entrar ahí a esa Carter's. A ver si encuentro. Me puse un abrigo porque está fresco. Es muy difícil, amores, encontrar así blazers para niñas. Y luego a eso está delgadita. Así, bien flaquitita. Y no puedo encontrar nada. Pero ya le encontramos los zapatos y la camisita blanca. Ahora solo falta el blazer, Dios mío. Y un pantalón formal. Dios, padre. Y es para el jueves esto. Vamos ahí a ver. Chicas, no encontramos nada ya. Pero vamos a pasar por aquí. Bed, Batten, Beyoncé. Ay, Dios mío. Hablan hasta las 11. En 23 minutos. Bueno, vamos a ver qué más hacemos. Porque miren, están cerrando esta tienda. Y a ver si encontramos algo aquí. Sí. Algo. Ah, vamos a Five Below, papi. Mire. Vamos a ir a Five Below. Mientras abren esta tienda. Vamos a ver qué encontramos allí. ¿Golpe? No. Algo, algo de Five Below. ¿A qué? ¿A qué? A buscar qué? Bueno, Chichi no quiere entrar a Five Below, chicas. Ya ustedes oyeron. Vamos a ir por allá. Al Walmart. Ya voy oliendo a comida. Ya voy sintiendo. No empieces. Oye, Chichi. No empieces, no. Ya ahorita, chicas. Ya pasamos fuera de la gasolinera. Compramos cafecito. Y ustedes saben mi aperitivo ahí. Porque este carro tiene que salir con gasolina. Así, ¿no? Dios mío, Chichi. Lo dejan en vergüenza. Uno no empieces. Ay, qué bonitas flores. Déjenle muestro. Miren, chicas. Miren esas flores. Qué lindas. Ay, $9.97. Papi, yo voy a llevar mis flores aquí. ¿Dónde están las flores? Mira. ¿A ti no te gusta? ¿Cómo que no? Anual. Ay, no. Son anuales. Ya te salvaste. Ya te salvaste. Porque son anuales. Quiero perennes. Perennes. Ay, miren esas. Qué bonitas. Qué bonitas está esa. $15.97. Ve, mijo. Vamos a entrar aquí mejor. Chichi no quiere flores. No. Chicas, ya estamos aquí dentro de Bed Bath & Beyond. Pero estos precios aquí. Aquí no hay 60 ni 80%. Es un 10% que tiene todo. Y los precios exageradísimos. Ahorita les voy a mostrar. Miren. Todo es un 10%. Y miren ese 10%. 120 dólares. No, no, no. Cosas que encuentra más económicas en otro lugar. Miren esa máquina. 169. No, chicas. Qué decepción. Con razón miramos que salía la gente sin nada. Y con estos precios, cómo no. Dice que 80%, pero aquí no hay nada de 80%. Todo es un 10%. Lo siento. Eso no. Miren la cara del chichi. Con eso le digo todo. Miren estas toallitas ustedes. 7.19. Algo que ya pasó ya. Esto está más económico en otro lugar, mija. Ve. ¿Ve? 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 25 dólares esa alfombrita. Aquí hasta aparecen las del dólar rey. Bueno. 179. Esa alfombra pequeña. Cha, cha. Miren esa espejo. 70 dólares. Ah. A ver esos vasos. 4 dólares esta tacita ustedes. No, no, no. Ahora nos vamos de aquí. Estos precios dan miedo. Este es un atraco. Este es un atraco. Sí. Decía que el 80%. Pero no. El descuento más alto que hay dentro es un 40. Pero los precios son de 200. Miren esta triste mata. 100 dólares. Así no, chicos. Así no. No. Ya nos vamos de aquí. Mal salida hoy. Pero les cuento que allá en la... No, no, no. En Walmart encontramos este... El pantaloncito que andaba buscando de la niña. So, ya estamos listos con eso. Vamos a ver qué más hacer. Miren eso. 57 dólares este dispensador bravo. Nosotros tenemos uno en el baño. En el baño de abajo, papi. Oh, es este, ve. Esto que tenemos nosotros. Miren. Miren, ¿cómo está? Aquí es 51, pero en Amazon creo que valía 20. No. Vámonos, chichos. Y sí, nos fuimos. Vamos, nos quieren atracoar. Vamos, nos vemos aquí. Vamos, nos vemos acá. Señores, miren. Por eso es que las compañías se van fuera de servicio. Me monta ahí con las manos hasta allá, hasta el cielo. Y aún así me tengo que... Por eso es que las compañías se van algunas porque los precios son exagerados. Y me va a comentar la cara a mí ahora para estos precios. No. Nos fuimos y aquí. Good boy. Chicas, ando aquí en Sherwin-Williams. Miren. Agarre de esta. Y esto vale. Cada galón. Cada lata. Y yo la pedí así, flat. So, esta porque no la quiero con brillo. Miren esos precios. Ay, 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 ay. Y es de paintball. Porque hay otros. Miren. Miren los precios de la pintura para afuera, chicas. Para pintarlos a él. Miren. Una lata. Vale eso. Está feo, está feo. No se podrá pintar con marcador. Con esmalte. Chicas, venimos aquí tan pronto a un tipo a buscar algo porque ahora el chichi para parquear ese carro necesita sacar la refri. Y dice que este freezer chiquito le queda bien ahí. Y ese es el precio, papi. Ese es el precio, papi. Ese es el precio, ¿verdad? De ese. Así es. Y miren. A ver si nos llevamos ese porque ya midió él. Tiene todo fríamente calculado. Y nosotros necesitamos para las carnes y todo eso porque en el refri de adentro no cabe mucho. Entonces, ya se decidió que va a ser ese que vamos a estar llevando porque ahora tiene que meter los dos carros en el garaje y no deja la refri que tiene en el garaje. No deja abrir. Abrir bien. Entonces, dice que para evitar problemas que se vaya a lastimar el carro, entonces prefiere comprar un freezer de ese. Pero aquí no cabe nada de papa. ¿No cabe nada de papa ahí? Te gusta comer a ti, ¿verdad? Solo la papa está pre-pensando. Dios. Miren, ahí vienen los otros con el carrito. Mira, hay mami. Es ayudante, mami. Y mami dice que se queda. Una se fue y otra se quedó. Una se quedó conmigo y la otra se fue, se fue, se fue. Pues ese se va para la casita también. Oye lo que dice Ashley, papi, acerca de ese refri. Oye, solo en la comida pasa pensando. Dios. Está bueno el precio, sí. No cabe nada de papa, dice. Miren, chicas. Cuando mande a hacer la cocina, quiero hacer algo así. Miren esa belleza. A ver, mamita. Muestra aquí. Esa de ahí. Uy, sí, para meter todos mis tilinches y cucharas aquí. Ay, sí, así quiero. Así quiero mi cocina. Mira, y antes tiene algo como así. Para la trash. Ajá. Hermosas también eso, gavetero. La meseta. La meseta no me gusta tanto esta, sino que me gusta, amor, es esta. Esta de aquí. Miren qué bellita. Así como si estos están como together. Ajá. Esta con esta. Aquí me vengo yo a emocionarme. Para tener una idea cuando ella quiera, ya pueda mandar a remodelar mi cocinita. Vamos a remodelar la parte de abajo. A ver qué es esa, mamita. No, no abre. Sí, abre. Miren, para poner las especias y todo eso, creo que es allí. Nice. Aquí se ocupan todos los pequeños espacios. Miren este. Chulada. Me encanta. Los condimentos. Hermoso, miren. Uy, vamos a buscar a Papi y a... Oh, acá están. Yo dije, ya se nos fueron. Vamos acá. Aquí están los colores de madera que puede estar usando para los gabinetes. Variedad de colores.